especialmente en la administración Obama, que insiste en señalar que esta situación fue creada por la falta de liderazgo político en Irak. El gobierno actual de Irak nunca ha cumplido las promesas que hizo de construir un gobierno de unidad con los sunitas, los kurdos y los chiitas. Nosotros hemos trabajado duro con ellos, hasta los límites de nuestras posibilidades, para ayudar a que lo hagan, pero no se lo podemos imponer. Por esta misma razón, para algunos resulta paradójico que el mismo secretario de Defensa defienda el acercamiento de Estados Unidos con Irán para ayudar al Maliki a enfrentar la crisis. Obviamente tenemos diferencias muy significativas. Eso es justo lo que tratamos en Viena. Irán es un patrocinador del terrorismo, pero cuando se trata de los intereses comunes de una nación, sea Estados Unidos u otro país, esto es lo que nos lleva a un tipo de realidad como la que estamos lidiando aquí. Y, ciertamente, Irak es un buen ejemplo de ello. Lo cierto es que las características de la crisis son muy complicadas y la amenaza es real, mucho más allá de las fronteras iraquíes. ISIS y los demás grupos terroristas vinculados con Al Qaeda, todos ellos son una amenaza para todas las naciones y los gobiernos, ciertamente, incluidos nosotros. Ante su propio poder legislativo, el primer ministro británico también pidió acciones sobre Irak. David Cameron advirtió que la respuesta no puede ser una intervención directa. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que piensan que no hay nada que hacer y que si hay un régimen islamista en la mitad de Irak, eso no nos afecta. Sí nos afectará. Quienes en ese régimen tratan de dominar territorio, también están planeando atacar nuestra propia casa, el Reino Unido. Y tampoco lo es para Estados Unidos, no solo por estas mismas razones en el mediano plazo, sino por la inmediata amenaza de que se repita Benghazi. Esta es una fuerza mayor, una amenaza mayor, es una dinámica mayor, sí, es una gran amenaza. Por todos los elementos que involucra en el ámbito histórico, político, religioso y económico, esta crisis trae implicaciones que no alcanzan aún a ser consideradas y que no tienen que ver solo con límites geográficos. Gracias, Lina. Y bien, para analizar esta situación en Irak, nos acompaña vía Skype Robert Valencia, analista del World Policy Institute. Robert, ¿qué impacto mundial podría tener el que los rebeldes se apoderen de las refinerías de Irak? Bueno, muchísimas gracias primero que todo por su invitación. Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo desde un aspecto geopolítico, más allá incluso de lo que sucede en estos momentos en Irak, porque involucra además otra de las áreas más sensibles en estos momentos en cuanto a seguridad global. Y estamos hablando de Siria, ya que esto podría incluso agravar la situación y exacerbar los problemas de refugiados, los problemas que enfrentan muchas personas que han tenido que irse. Recordemos, por ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, la petrolera ExxonMobil evacuó a su personal que encontraba en Irak. Lo mismo hizo la compañía BP. Así que esto, pues obviamente que dentro del contexto del Medio Oriente, pues esto podría ocasionar un grave conflicto internacional, al grado de que incluso Estados Unidos e Irán han estado juntos ahora tratando de controlar esta situación. Perdón, precisamente tomando este tema en el cual estás haciendo hincapié, el presidente Barack Obama recibe fuertes críticas por estar anuente a negociar con Irán, enemigo de Estados Unidos y obviamente detener el avance de los rebeldes del Estado Islámico. En tu opinión, ¿hace lo correcto el mandatario? Me parece que está haciendo lo correcto en el sentido de que Estados Unidos no puede volver a enviar tropas a Irak por la sencilla razón de que los estadounidenses, la opinión pública en Estados Unidos, pues como se dice coloquialmente, estómago, para volver a otra guerra. Estamos tratando de salir de otra guerra que es Afganistán. Terminar a finales de este año, las tropas regresan a finales del 2014. Así que yo creo que esto va a tener mucha cautela y con países aledaños a Irak, porque de lo contrario podría volver a estar militarmente como el quagmire, el de succionar a todo el equipo militar y personal. Ahora, en este fuego cruzado, Robert, ¿cuál es la mejor opción para Estados Unidos, en tu opinión? Yo creo que, como hemos visto con Irak, la invasión de Afganistán hace aproximadamente 14 años, pues obviamente que la solución tendría que ser por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque por supuesto hemos visto la falta de acción de parte de este organismo en asuntos tan delicados como sí, pero yo creo que esta sería la mejor opción, ya que esto no solamente se trata de intereses americanos o de intereses desarrollados de primera potencia, pero que esto ya está teniendo un contexto regional, que el conflicto de Siria aunado a lo que estamos viendo en Irak, pues obviamente que podría exacerbar aún más el problema en el Medio Oriente, más que todo. Muchísimas gracias, Robert Valencia, analista del World Policy Institute, por haber estado con nosotros analizando esta situación en Irak. Muchas gracias.